Bienvenidos artistas, en esta lección vamos a aprender a diferenciar el tipo de grafito que tenemos entre manos y para qué es adecuado cada grafito, los modelos más conocidos que hay y las utilidades reales que tienen. Quizás muchos de vosotros os diréis, bueno, esto del lápiz es muy sencillo, es un lápiz, toda la vida hemos tenido lápices y sabemos para lo que sirven, pero es importante que sepamos diferenciar los dos tipos de lápiz grafito que hay, que son el H y el B. El H y el B son diferentes por la composición de su mina. La mina del lápiz H es una mina muy dura con un trazo casi imperceptible, sin embargo la mina del B es una mina muy blanda y con un trazo muy intenso. El grafito ofrece una gran variedad de posibilidades tonales y notables diferencias en el trazo dependiendo del grado de la dureza de esa mina, de su calidad e incluso del afilado de su punta. La escala de dureza de estos lápices se distingue claramente entre lápices blandos, los B, y lápices duros, los H. Los primeros, los blandos, los del tipo B, son más recomendables para el dibujo artístico, dado que permiten obtener distintas gradaciones, desde grises muy suaves hasta negros de gran intensidad. Los lápices duros, los H, sin embargo son más indicados para el dibujo lineal y técnico, por su gran suavidad tonal y la baja intensidad que tienen. En definitiva, tenemos que tener en cuenta para qué usamos cada uno y en qué momento necesitamos usarlo. Os voy a poner un ejemplo con todos los lápices que tengo aquí. Son de diferentes marcas. Aquí tenemos unos de la marca Faber-Castell, otros de la marca Stadler, otros de la marca Rotring, este boy lápiz, este portaminas y otros de una marca que no es muy conocida, pero que funcionan muy bien. Si os fijáis, este es un 12B y fijaos qué mina más gruesa que tiene y este de aquí es un 2H y fijaos la mina que es muy, muy diferente. Si la ponemos aquí en comparación, lo veis, esta es una mina muy dura que dejará un trazo muy suave y esta es una mina muy gruesa, muy blanda, que dejará un trazo muy intenso. Entre medias, pues tenemos todo tipo de variaciones porque desde el 2H al 12B va el HB, este sería un HB, que no es ni muy blando ni muy duro. Está entre medios de estos dos. Y luego tenemos otras modalidades, otros tipos de boy lápiz, de portaminas, que son minas de grafito, que también podemos conseguirlas en H, HB, 2B, en diferentes tipos, que se insertarían dentro de este portaminas y como veis, van muy bien a la hora de dibujar y hacer bocetos. Luego tenemos otras que son muchísimo más finas, que serían las que tiene este portaminas, que son una mina muy, muy finita, como podéis ver. También las hay de 2B, de HB, etc. Así que os voy a enseñar con una hoja que tengo aquí, vamos a coger y vamos a retirar esto de aquí y os voy a enseñar la diferencia tan grande que hay entre uno y otro, para que lo tengáis en cuenta. Fijaos, este es un 12B. Es aparentemente muy grasoso, es muy intenso y como podéis ver, suelta mucho pigmento, mucho grafito y es muy sencillo cubrir grandes zonas en las que queremos oscurecer un dibujo. Todo esto lo iremos repasando más adelante, cuando empecemos en la segunda parte del curso a hacer tramados, a hacer sombreados, a hacer claro oscuro y a hacer difuminados básicos. Ahora simplemente estamos haciendo un reconocimiento del tipo de material que tenemos entre las manos para saber exactamente qué es, para tener un conocimiento fundamental de lo que estamos utilizando. Si os fijáis, en este caso el negro es casi puro, por no decir que es puro. Se consigue un negro puro, que eso va muy bien, como digo, a la hora de hacer zonas muy, muy oscuras dentro de un dibujo. Y fijaos que si vamos soltando intensidad, si dejamos de apretar, poquito a poco vamos a ir consiguiendo un tono gris que incluso se puede fusionar con el blanco del papel. Es muy, muy interesante trabajar con este tipo de lápices. Por otro lado, un 2H. Fijaos como incluso se oye y se escucha diferente a la hora de pintar, de soltar el grafito en el papel. Se escucha diferente y no llegamos ni muchísimo menos a alcanzar ese negro que tenemos aquí. Fijaos qué diferencia. Aquí estoy apretando todo lo que puedo y aquí voy soltando. ¿Veis qué diferencia tan grande que hay entre uno y otro? Bueno, es importante que tengáis en cuenta una cosa. Fijaos lo que voy a hacer con el dedo. ¿Veis cómo se mancha la hoja? Sin embargo, fijaos, apenas se mancha con este. Este tiene una base que permite que se deslice más el pigmento en la hoja. Por tanto, nos va a ir muy bien para el dibujo de retrato, de paisajes, todo lo que es artístico y queremos conseguir tener mucha textura, tener partes muy negras en las que queramos darle profundidad a nuestro dibujo, nos va a ir genial trabajar con los lápices B. Sin embargo, si queremos hacer trazos más definidos, queremos hacer incluso un boceto de base, que ya lo trabajaremos en próximos vídeos, el boceto de encaje, el boceto de composición, nos irá muy bien trabajar con lápices un poquito más duros, con lámina más dura, para poder de esta manera no tener tanta suciedad a la hora de hacer ese boceto de encaje o básico. Como veis, vamos a probar también estos dos boli lápices que tenemos. La diferencia entre esto que he utilizado y esto es una cuestión de gusto. Bueno, quizás esta mina se mantiene un poquito más afilada y la otra se gasta más y tenemos que estar afilándolo. Quizás con este tipo de boli lápices podemos hacer más detalles, podemos trazar líneas más finas porque la punta es más afilada, que por cierto suelen tener un sacapuntas en este extremo que se saca de aquí, se introduce aquí y se saca, se afila esta mina. Sin embargo, estos de aquí pues siempre tienen la mina muy afilada y como veis podemos hacer un trazo súper fino, que esto nos iría bien para contornos, para partes del dibujo en el que queremos hacer detalles, como pequeñas texturas dentro del dibujo o incluso nuevamente para, si escogemos un lápiz, una mina de tipo H o HB, pues nos puede ir bien para el boceto inicial. En este caso estamos utilizando un 2B, que sería un poco grasoso y más intenso, pero no importa, eso podemos cambiarlo como queramos. Es muy práctico, a mí de hecho me gusta trabajar mucho con este tipo de boli lápices de portaminas. Los utilizo sobre todo cuando hago bocetos de encaje y luego los de definición. Os voy a enseñar un poco los dos boli lápices o portaminas que yo utilizo. Estos son los portaminas que yo utilizo, que vienen a ser este, que sería como este, y este, que sería como este. Aquí simplemente les he puesto unas vendas cohesivas, que son como una especie de grips, para que yo pueda, de algún modo, sostener un poquito mejor, me va mejor el agarre, que ya hablaremos también de todo eso en próximos vídeos. Y básicamente con estos son los que trabajo los bocetos. Los bocetos de encaje, los bocetos de composición. Cuando hago el boceto más delineado, más detallado, más preciso, utilizo estos dos. Y evidentemente luego cuando ya queremos hacer un dibujo, un paisaje, o un animal, o un retrato, o lo que sea, ya juego más con toda esta gama de lápices que me permiten trabajar desde el 12B hasta el 2H. Así que bueno, esto ha sido todo. Esta ha sido la primera clase en la que os he enseñado el material básico, el material más conocido y más utilizado en dibujo, que sería el lápiz grafito. Con este material se pueden hacer grandes obras de arte. Trabajaremos más en profundidad en siguientes vídeos. Veremos diferentes tipos de tramado, degradados, cómo usarlos realmente, cómo utilizarlos para conseguir dominarlos de manera básica. Porque evidentemente con este tipo de material podemos hacer incluso retratos hiperrealistas, paisajes hiperrealistas. Y eso ya sería en un nivel mucho más avanzado. Quizás en un futuro curso intermedio o avanzado trabajaremos en ello. En este primer curso, que es para principiantes, para conocer de primera mano los fundamentos del dibujo, hemos tenido una primera aproximación a los lápices grafito y estoy seguro de que os ha aclarado un poquito más vuestro conocimiento, el concepto que teníais sobre ellos. Así que vamos a pasar a la siguiente lección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!